Robert García asegura que Canelo le podría ganar a Artur Beterbiev. Así es, y es que en una reciente entrevista para la revista Izquierdazo, Robert García se encargó de hablar de la pelea entre Artur Beterbiev y Dimitri Bivol. Sin embargo, lo que más llamó la atención es el momento en el que asegura que su compatriota Canelo Álvarez puede derrotar al campeón unificado de peso semi-pesado en caso de que este combate se lleve a cabo en el futuro. Según el propio García, las cualidades físicas y técnicas del tapatío le dan altas posibilidades de vencer al ruso, quien se mantiene invicto con 21 peleas ganadas, de las cuales 20 fueron por knockout. En realidad yo no sé si me equivoque, pero yo pienso que hasta Canelo tiene la fuerza, la rapidez, la inteligencia para poder hacer lo mismo que haría Benavides contra Beterbiev. Según la estrella del boxeo, la edad del mexicano podría ser una ventaja contra Beterbiev, quien es 5 años más grande. Canelo es joven, todavía está joven a diferencia de Beterbiev y creo que también él puede demostrar, expresó García. Sin embargo, ante una posible revancha entre Beterbiev y Bivol, Robert García considera que es mucho tiempo de espera. Yo creo que una ventaja muy grande sería si Canelo se espera que haga la revancha con Bivol y después quizá pelee con el ganador de Benavides y Morrell. Además de ello, sostiene que la derrota del campeón de peso supermediano frente a Dmitri Bivol allá por 2022 no lo exime de posibilidades para vencer a Arthur Beterbiev, quien derrotó el pasado sábado a su compatriota en Arabia Saudita. Aunque Canelo perdió con Bivol, eso no quiere decir que porque Beterbiev le ganó a Bivol le va a ganar fácil a Canelo, manifestó. Si bien por el momento no hay indicios de que este combate se pueda llevar a cabo, lo cierto es que hay un boxeador méxico-americano que está en la mira de Arthur Beterbiev y se trata de David Benavides. Durante varios meses, David Benavides ha buscado la manera de impresionar a Canelo, pero este último nunca aceptó pelear contra él, ya que la última vez prefirió a Edgar Berlanga. Según ha manifestado el propio Benavides, su plan es derrotar a Arthur Beterbiev para luego medirse ante el tapatío. Ya sabes, para mantenerte informado, no se te olvide darle like y suscribirte a mi canal.